Canal Puebla Punto Com Es el fragmento de una crónica que sobre la serie mundial de 1962 Escribió desde San Francisco, California El reportero Enrique Montero Ponce Entonces todo era color sepia Era presidente el mexiquense Adolfo López Mateos Hacia la ineludible grandeza nacional En Estados Unidos, el popular John F. Kennedy no era aún víctima de un disparo mortal Y en Cuba, un joven barbado cumplía tres años en el poder tras el triunfo de su revolución Ellos están acostumbrados a pensar que cuando un país hace algo es porque está buscando petróleo O cobre, o diamante, o algún recurso natural Y en el mundo entero, el cuarteto de Liverpool Hacía cantar a toda una generación con el love medium ¿Qué tal amigos? Buenos días Son las 5 de la mañana con 30 minutos de este viernes Más de medio siglo de acontecimientos que han marcado el rumbo de nuestra historia Testimoniados por don Enrique Montero Ponce Decano del periodismo Yo quisiera, amigos, radioescuchas que lo han escuchado durante más de 40 años Que lo han escuchado en algunos días Que hice siempre reporteando para ustedes de los acontecimientos Y me ha tocado presenciar Cuando cumplí los 80 años Recuerdo que al brindar Yo dije que cuando uno llega a los 80 años Le pueden pasar dos cosas O dar pena O dar envidia Desde la afición Luego en La Voz de Puebla En las páginas del Sol O a través del primer informativo en radio Esquina Radiofónica En 1969 Don Enrique Montero Ponce Ha sido un periodista equilibrado y tenaz En momentos inolvidables de la historia No creyó que fuera yo capaz de anunciar Que el pan le había ganado al PRI Al arribo del 43 aniversario Tribuna Comunicación Con Don Enrique Montero Ponce a la cabeza Es el grupo multimedia más completo del sur sureste del país Y avanza con pasos sólidos hacia su expansión La plataforma multimedia Ha permitido que más de medio millón de personas Se informe cada mes A través de www.periodicodigital.mx Además de los programas noticiosos A través de Hexa Puebla en FM Y la mejor En el 1250 de AM La oferta televisiva es parte medular de la empresa Tribuna Deportes Se transmite de lunes a viernes de 15 a 16 horas A través del 210 de Megacadre Y desde enero de este año Se mantienen alianzas nacionales Para la transmisión semanal De sus programas Efecto financiero Investigo Yo tengo de invitado Político La influencia E importancia De las nuevas tecnologías No nos es desconocido El uso de redes sociales Ha sido una parte fundamental Para interactuar Con usuarios recurrentes De este tipo de instrumentos Tribuna Comunicación No sería lo que hoy representa Para los poblanos Sin el entusiasmo El coraje Y la dedicación De su director Gracias Que disfrute de un buen día Y por favor No desperdicie ni un minuto La maravillosa aventura de vivir Canal Puebla 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 Puebla